Mi alma bonita, soy Miguel, el Arcángel de la Protección y el Guerrero de la Luz Divina. Hoy vengo a ti con un mensaje de fuerza, claridad y seguridad. Mi misión es protegerte de todas las formas de oscuridad y energías negativas que puedan intentar afectar tu bienestar, tu paz y tu crecimiento espiritual. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, a lo largo de tu vida, te has enfrentado a desafíos, obstáculos y situaciones que han intentado desviarte de tu camino de luz. La oscuridad, en sus diversas manifestaciones, puede presentarse de muchas maneras, en pensamientos negativos, en miedos que te paralizan, en relaciones que te drenan o en influencias externas que intentan sembrar dudas y desesperanza en tu corazón. Mi querido ser de luz, hoy te digo que ninguna de estas fuerzas tiene poder sobre ti cuando te mantienes bajo mi protección. Soy tu escudo y tu espada en este viaje, y estoy aquí para asegurarte que puedes caminar por la vida con confianza, sabiendo que estás envuelto en una armadura de luz divina que ninguna oscuridad puede penetrar. Confía en mi presencia, pues estoy siempre a tu lado, listo para intervenir en tu nombre y cortar cualquier energía oscura que intente rodearte o influenciarte. Permíteme entrar en tu vida de manera consciente, invitándome cada día a protegerte y guiarte. Mi luz azul, brillante y poderosa, es capaz de disolver cualquier forma de oscuridad, devolviendo a tu ser la paz, la claridad y la fortaleza que son tu derecho divino. No importa cuán fuertes o persistentes parezcan las energías negativas, recuerda que mi luz es infinitamente más poderosa y que estoy aquí para asegurarme de que siempre te mantengas firme en tu camino de luz. Mi alma bonita, siente ahora mismo mi presencia envolviéndote como un manto de protección. Visualiza como esta luz azul te rodea por completo, creando un escudo impenetrable que bloquea y repele cualquier energía oscura o negativa que intente acercarse a ti. Este escudo no solo te protege, sino que también purifica tu campo energético, transmutando cualquier residuo de negatividad en luz pura y sanadora. A medida que avanzas en tu día a día, quiero que sepas que tienes el poder de invocar mi protección en cualquier momento que lo necesites. No importa donde estés o que estés haciendo, con solo una intención clara y un llamado a mi nombre, estaré a tu lado, listo para asistirte y protegerte. No subestimes el poder de esta conexión, es tu derecho divino recibir mi ayuda y protección siempre que lo necesites. Además de mi protección, te ofrezco el poder de cortar lazos con cualquier energía oscura que pueda estar atada a tu ser. Recibe ahora el decreto del día, un decreto de corte y protección contra energías oscuras, dice así. Invoco ahora la poderosa presencia del Arcángel Miguel. Con su espada de luz, corto y disuelvo todas las energías oscuras y negativas que intentan rodearme. Me envuelvo en su manto de protección divina y decreto que solo la luz y el amor pueden entrar en mi vida. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Invoco ahora la poderosa presencia del Arcángel Miguel. Con su espada de luz, corto y disuelvo todas las energías oscuras y negativas que intentan rodearme. Me envuelvo en su manto de protección divina y decreto que solo la luz y el amor pueden entrar en mi vida. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Invoco ahora la poderosa presencia del Arcángel Miguel. Con su espada de luz, corto y disuelvo todas las energías oscuras y negativas que intentan rodearme. Me envuelvo en su manto de protección divina y decreto que solo la luz y el amor pueden entrar en mi vida. Así es, así será. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, estos lazos pueden haberse formado por experiencias pasadas, por influencias externas o por tus propios miedos y dudas. Con mi espada de luz, ofrezco cortar estos lazos de manera definitiva, liberándote de cualquier influencia negativa y permitiéndote moverte con libertad y seguridad hacia tu propósito divino. Este proceso de corte y liberación es profundo y transformador. Te invito a entregarme conscientemente cualquier miedo, dolor o preocupación que puedas estar cargando. Permite que mi luz disuelva estas energías y las reemplace con la paz, la claridad y el amor divino que son tu verdadera esencia. Al hacerlo, te liberarás de las cargas innecesarias y abrirás espacio en tu vida para recibir las bendiciones y la abundancia que el universo tiene reservadas para ti. Recibe ahora el código sagrado del día, el 740. Este poderoso código es para activar la protección del Arcángel Miguel contra cualquier energía oscura o negativa que intente influir en tu vida. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Recuerda, amada alma, que no estás solo en esta batalla contra la oscuridad. Estoy aquí contigo, siempre vigilante, siempre dispuesto a protegerte y a guiarte hacia la luz. Confía en mi presencia, confía en mi amor y confía en el poder de la luz divina que fluye a través de ti y que te rodea en todo momento. Hoy, te invito a afirmarte en tu poder como ser de luz. Reconoce que la oscuridad solo tiene poder cuando tú le das permiso para entrar en tu vida. Con mi ayuda, puedes cerrar todas las puertas a las influencias negativas y abrirte completamente a la luz y al amor que el universo te ofrece. Esta es tu verdad, este es tu destino y estoy aquí para asegurarte que nada ni nadie puede desviarte de este camino. Cada vez que sientas la presencia de energías oscuras o negativas a tu alrededor, recuerda que puedes invocarme con una simple oración, con un llamado desde tu corazón. Hijo mío, estoy aquí para cortar cualquier influencia negativa, para protegerte y para guiarte de vuelta a la luz. Siente mi presencia y permite que te envuelva con mi manto de protección, sintiendo la paz y la seguridad que provienen de estar completamente alineado con la luz divina. Confía en este proceso, confía en mi amor por ti y recuerda siempre que estoy aquí para ti, en cada momento, en cada respiro, en cada paso que das en tu camino espiritual. Eres un ser de luz y como tal, mereces vivir en la paz, el amor y la protección de la divinidad. Juntos, superaremos cualquier oscuridad y te guiaré siempre hacia la luz. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical, mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.